¡Gracias! 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 ¡La quemaste! ¡Tenés un 10 aparte! Vos querés sacar de la frisa? Pobre! Vos querés sacar de la frisa? ¿Nos vemos? Uno de ellos? Callate que tiene un lado del 4 Tiene un lado del 4 Todos del lado del 4 O para dejar bien en claro que falta 6 Todos los goles del lado del 4 Todos los goles del lado del 4 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos un poco atrás! ¡Tenemos un poco atrás! ¡Tenemos un poco atrás, en su mano! ¡Buenos pulis! ¡Buenos pulis! ¡Escola allá! ¡Escola allá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué está pasando por ahí ante la cámara? Encima parada, encima así de tarado. 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 Pass. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fue el cambio! 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 Línea, línea, Cuca. Guarda, buscar al guarda, Cuca. Guarda, Pato, guarda. Guarda, Pato, guarda. Espera, Pato, espera. Guarda, pasa en medio, guarda. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, Félix! ¡Bueno, Félix, bueno! Vos sos el 2 Este es el 25 Yo soy el 2 El 2 El 2 ¡Mete los pipas! Guarda el lateral, Pato ¡Bien, gente! ¡Corda, dale, corder, boludo! ¡Gracias! ¡Este está, dos! ¡Votras! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale, Calera! ¡Ale, Calera! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Está en el bolso! ¡Está en la bolsa, en el bolsillo. Se dan la cosa, la bota y el paraguas. ¡Suscríbete! ¡A la cancha! Tomá, traéla Traé la esposa de la lluvia Traéla Para acá, Feli Sí, de vuelta, Feli Están los bolsillos, el pato Vamos a probar por abajo que está difícil Falto, pipa Se atenta Vamos a tener paciencia, dale No, 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 ahora le fue con vos, gracias Dale, tranqui Decí que vino Jusco, boluda, porque si ella llega a la realidad de la lluvia no tengo ni el protector Pero queda la calle Sí, pero creo que un culín, nunca se me moja Nada, se hace por calles Amor, te dejes de chico, está de bolsillo Sí, pero yo también necesitaba los botines Está adentro Sí, tené mi poche La parte de abajo El gorrito también está ahí Listo, listo, listo Sí Listo, 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 listo No lo abra, no lo abra, gente. Perdón, pero tengo que poner el detestado de la cámara, el bolsillo, digo, la capucha de la cámara. No, no, no. No, no. Da el paraguas Gracias, cielo Están del mismo lado, Feli y Pipa Puchi, ¿te fijás si le podés poner eso? ¿Está por ahí el costado? Ah, es un cierre Está afuera ¿Esto es 17? Justamente para que no entre agua Ya está, está tranquilo ¡Ojo, Uda! ¡Ojo, Uda! ¡No, Uda! ¡No, Uda! ¡No, Uda! ¡No, Uda! ¡No, Uda! Buenas, Santo! ¡Buena, Pipa! ¿Te vas a enfermar, ¿verdad? Ahora con la lluvia Ahora me lo he hecho Ah, está peor que vos, claro Estamos recubriendo Vaya, tranquila Vamos Mal Vamos 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 adelante vamos adelante ¡Gol! 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 ¡Para la mano! ¡No me lo querés! ¡Estamos acá! ¡Sí! ¡Lámonos! ¡Llévate el agua! ¡Se va a mojar! ¡Ehhh! ¡Dale! ¡Dale! ¿No lo querés? ¡Dale! ¡No lo querés! ¡No lo querés! ¡Satis! ¡Gracias mamá! ¡Ven! 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 ¿Cómo se cree? ¿Se lo sigo? No, no, tengo. ¡Sí! ¡Mate! 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 ¡Mato! Sí, me tenéis que hacer una foto de esto, a cubierto. ¿Sí? ¿Qué? ¡Salud! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Dale luego! ¡Tito encapuchada! ¡A la mierda! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ... splits, Amigo, no lo va a llover, la puta madre. Buenas. Amigo, no lo va a llover, la puta madre. Amigo, no lo va a llover. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, se sacaron! ¡Vos que puedes! ¡Arriba! ¡Vale ahí! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Chang! ¡Chang! ¡Que no se muere en medio! ¡De filo! ¡Que jueguen por los lugares que están secos! ¡Que no pique! ¡Que no pique! ¡León! ¡Saca mal! ¡Viva! 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 ¡Vamos, pueblo! ¡Viva! 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 ¡Fueron todos! ¡Fueron muchachos, al arco! ¡Fueron... ¡Fueron! ¡Vamos, Luján! ¡Fueron! ¡Vamos! ¡Apús! ¡Gol! Si se adelanta a 3 metros no le decida ¡Hátil! ¡Hátil! ¡Cátil! ¡Listo, dale! ¡Bien o ti! ¡Solo! Felién. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ven a�ribe! ¡Mira que la...! ¡Invivo! ¡Fale! ¡Wale! ¡Ven a… ! ¡V 그리고 ven! ¡Eso! ¡Bueno a Veni! ¡Pongo! ¡Con que no se teológico ver! Pepe, 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 no se importa la diferencia de gol. ¡Vamos! ¡Vamos!